Listo, bueno, no vamos a dar nuevamente la bienvenida, simplemente les estaba diciendo a las personas que este es un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro, que nos apoyan grandes marcas y grandes instituciones como Negocios en tu Mundo, Pragma, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Universidad de Apid, el Cluster de Negocios Digitales y MVM Ingeniería de Software. También alcancé a decir ahí acerca de ti, acerca de nuestro invitado el día de hoy, Antonio Restrepo, es ingeniero de sistemas de la Universidad de Apid, graduado, tú me corriges, en el año 1986. Exactamente. Listo, doctor en ciencias y también participaste en el liderazgo de la implantación del internet en Antioquia, ¿cierto? Exactamente. Listo, así ya te estaba dando el paso, así que bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ti de la invitación, de la agradable invitación. O sea, no creí que después de tantos años por fuera de Colombia y de Medellín, huyese un contacto todavía que me recordara. Pero efectivamente, si yo soy ingeniero de sistemas, como dice Comisa Alejandra, soy ingeniero de sistemas de AFIT, me gradué en el 86 y en el 86 me fui a trabajar a Bogotá, en el área. Yo era lo que decíamos en esa época, no sé si se dirá si todavía cacharrero. Me gustaba toda la parte de la informática, pero me gusta la informática técnica. Y me fui a trabajar en una, con una empresa norteamericana en bases de datos en Bogotá. Y trabajé en bases de datos con máquinas grandes, IBM, en bancos. En un banco muy grande de Bogotá, que no voy a decir el nombre porque no sé si le pueden haber felicidad o no. Y luego pasé a otra empresa en donde empezamos a, yo podría decir que ahí estuve en algo que era lo de exploración tecnológica en servicios telemáticos. Que era eso. En esa época ya se empezaba a visualizar, a ver que con la teleinformática se podrían lograr ciertas cosas. Entonces, con esta empresa empezamos a explorar ciertas tecnologías de cómo lograr servicios de valor agregado a través de redes de computadores o redes, digamos, de teleinformática. Ahí te interrumpo. ¿En qué año fue más o menos esto? Eso fue en el 88, 88, 89. Listo. Y nosotros nos enfocamos en esa época, nos enfocamos o le dimos mucho más fuerza a la tecnología francesa. Y empezamos a trabajar con proyectos en donde quisimos montar todo un servicio basado en la experiencia francesa del videotexto. Que utilizaban unas terminales pequeñas que se llamaban Minitel. Eso probablemente ahora, todavía existe porque yo he visto algunas que existen. Pero ese fue, digamos, como el primer tema en teleinformática que yo comencé a tocar. En esa misma época ya empezamos a enterarnos que ya en Estados Unidos estaban saliendo, o sea, existían unas universidades que se estaban interconectando, utilizando un protocolo de comunicación, eso se llamaba TCPIP, y que estaban conformando a partir de estas conexiones y de proyectos en el Departamento de Defensa Americano o Norteamericano, estaban conformando redes que comenzaron a llamar Internet. Y fue ahí cuando yo empezamos pues a tocar ese tema pues de Internet y de servicios de valor agregado en la teleinformática. Y ahí fue yo donde ahí entré y caí, digamos, como dicen aquí en Europa, en la marmita, pues sí, con eso me, con eso me, la marmita de sopa, y eso hay que, curado, digamos, con todas esas partes de teleinformática y telemática. Y luego, después de algunas vueltas por ciertas cosas, me dio por volver a Medellín y me vinculé, ahí me vinculé con, me vinculé con Eafit, que había sido mi universidad y me interesaba trabajar con, obviamente con ellos en todos estos aspectos de, un poquito de investigación y de, y desarrollar todos estos servicios. Listo, y una vez tú te vinculas nuevamente a Eafit en 1991, ¿cómo se encontraba en ese momento la situación de la telemática? ¿Cuál era el contexto? El contexto, el contexto de telemática en esa época era muy, era muy limitado, o sea, no puedo decir que no había nada porque había ciertas cosas, o sea, cuando yo llegué, cuando yo llegué a Eafit había, digamos, el, habíamos pasado, cuando yo fui estudiante de Eafit, habíamos, nosotros trabajábamos y aprendimos, digamos, la informática en computadores IBM o similares a IBM, grandes computadores, lo que se llaman los mainframes, y cuando yo llegué a Eafit a trabajar, lo que se tenía en ese momento eran cuatro, no estoy mal, cuatro máquinas Unisys, que están interconectadas entre ellas en red, utilizando lo que se llama, pues una, es una red Ethernet de cable, cable grueso, y esas cuatro computadoras estaban interconectadas entre ellas, pero eran locales, o sea, eran la misma sala, esa era la red, y habían servicios de terminales, o sea, habían terminales que estaban en diferentes salas que se conectaban a estas computadoras, y a partir de ahí habían servicios, se montaron pues todo lo que eran los servicios administrativos, los servicios académicos, digamos, de orientación de estudiantes, y habían ciertas prácticas de estudiantes. Además de esto, habían, ¿qué más había? Habían, se estaba comenzando a trabajar con el montaje de redes locales de computadores, utilizando una tecnología que era un tipo de red que se llama network, o novel, se tenían pues esas, estaban empezando a montarse esas salas, y había una red pequeñita de Macintosh, de la época de, hasta recitando, no me acuerdo el modelo, estaban interconectados también en red, pero las conexiones de red eran muy, eran muy limitadas porque era solamente un poquito local. Aparte de esto, habían otros, digamos, cuando ya se pensaba en tener servicios o de ir a buscar información más allá de nuestras fronteras de la avenida Las Vegas, entonces habían, habían dos, recuerdo dos servicios, que había uno que era el servicio de la biblioteca, y la biblioteca contrató, tenía un, tenía un contrato con una empresa norteamericana también que se llamaba, o se llama, porque no sé si existe, Dialogue, que permitía hacer consultas de referencias bibliográficas. Entonces, la persona que, alguien de AFIT, algún profesor, investigador, o profesor, digamos, porque la investigación en esa época estaba todavía muy empañada, esa en general, profesor necesitaba hacer una consulta de referencias bibliográficas, iba a la biblioteca, donde una persona específica, esta persona, se conectaba con un módem de baja velocidad, se conectaba un computador en Bogotá, hacían sus, ese computador en Bogotá se conectaba a los Estados Unidos y hacían las consultas bibliográficas, y luego imprimían un listado que le pasaban al, que le pasaban a, al profesor con sus, con sus referencias. Dentro de ese mismo estilo, la biblioteca, empezaron, empezaron a desarrollar una aplicación propia a la biblioteca, que se llamó SIMBAD, creo, que era el servicio de información bibliotecaria, y esa era específicamente la, 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 el servicio de la biblioteca de AFIT, permitía hacer consultas muy simples, o sea, no es como cuando uno entra en este momento a, no sé, a Google, o a alguna otra vaina en donde las consultas álbites, a todos los textos, aquí en esta biblioteca lo que hacía, lo que, en este sistema lo que se hacía era que se preguntaba, bueno, Antonio Restrepo, ¿ha escrito alguna cosa? y ¡pum!, salía el libro de, el cancionero antioqueño, que fue escrito por Antonio José Restrepo, que no fui yo, sino que fue otro Antonio José Restrepo que lo escribió, pero entonces ahí salía el libro, pero solamente el título, o sea, no tenías acceso al texto como tal, sino simplemente te decía si el libro existe y está en esta referencia topológica, no te puedo decir más, era, 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 era lógico, y había una, otra cosita que, yo creo que muy poquita gente conocía, que era una conexión a una red que se llamó Bitnet, que es una red que quería decir, que quería decir, because it's time network, que es una, fue una red académica, auspiciada o patrocinada por IBM, que utilizaba máquinas y vemos a las de los grandes benfrens y m o con protocolos propietarios y que interconectaba instituciones de investigación y universidades en el mundo esta red fue era era coordinada en colombia por la universidad de los andes eran ellos que tenían el nodo es que se llamó en esa época se llamaron con los red universitaria colombiana y ellos eran los que tenían el nodo de esta de esta red en primer paso pero era era muy súper limitado tenía este tipo de red permitía los servicios como el correo electrónico ya se utilizaba correo electrónico se permitía una especie de transferencia de file transfer de transferencia de archivos y otras cosas pequeñas la desventaja que teníamos nosotros para los andes de pronto fue muy diferente pero para nosotros como era fin era que solamente teníamos una dirección electrónica había una dirección electrónica que se llamaba ea fit arrobas y un call punto bien electrónica para todo el mundo queríamos dar un correo electrónico o si alguien estaba recibió correo electrónico lo recibías a eso de lo que pasaba es que una persona una persona de y recuerdo el nombre de john trujillo que fue el jefe departamento de cuando yo llegué al jefe del departamento académico de informática yo creo que era el único que lo utilizaba y me buscaba y me conectemos nos conectamos y buscamos a ver si habían correo electrónico y los correo electrónicos entonces lo que hacía de un trujillo y lo que hacía yo también se realizan así este correo es para fulamitos de para pereza egipto entonces lo imprimiamos en otro papel o lo sacamos y ese era el servicio esa era la conexión que teníamos al mundo externo digamos el contacto que teníamos desde el contacto informática con el mundo académico mundial y listo para de contar no había cosa si hay alguna otra si había alguna otra cosa me la escondieron muy bien porque no me acuerdo no muchas gracias por compartirnos eso ahorita decías que la investigación en ese momento pues no no se hablaba casi investigación porque como en tus términos está en pañales no no era tan común eso quiere decir que tú fuiste una de las primeras personas que llegó a afirte en ese momento a conformar un grupo de investigación o ya habían ya existía sería pretencioso de parte de mí así que yo llegué a crear grupos de investigación yo voy a hablar en dos temas yo lo que hice cuando lo que hice después fue más bien propiciar la creación de un grupo de investigación o sea ok yo trabajé en grupo en un grupo de investigación y posteriormente con otras personas pues creamos con que después mencionaré creamos un grupo de investigación específico en el área de telemática pero en la fe había grupos de investigación que eran eran grupos que había más era más por interés digamos de las personas que lo que los conformaban que se empezaban a dar ciertos contactos con el mundo exterior pero a contactos muy muy de correo correo normal desde el snail mail o sea en donde tú envías una carta para que te manden unos artículos y los artículos que llegan dos o tres meses más tarde o sea había cosas más específicas y habían grupos y yo puedo que recuerde grupos que empezaban en esa época recuerdo los grupos del departamento de informática que eran los grupos de estado el grupo de esta claudia sea y maría rosaria tuesta que tenía que tenían el que es un grupo de educación de informática educativa había otro grupo que está conformado por mónica en la verdad solo o no creo que alberto restrito también que está más orientados como la ingeniería del software o sea que recuerde esa época como 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 su grupo de investigación pero eran incipientes personas incluso con las personas que mencionó yo puedo tenerla si no están de acuerdo conmigo yo creo que el grupo eran grupos o sea teníamos que estábamos empezando estamos empezando la investigación pero no solamente nosotros yo creo que en muchas muchas instituciones incluso a nivel mundial pues digamos se está empezando claro había universidades y hay universidades que desde hace muchos siglos pues trabajan fuerte muy fuerte con la investigación nosotros estamos empezando y afín y afín estaba saliendo de ser ese ese pequeña esa pequeña escuela de administración y finanzas e instituto tecnológico estábamos ya tratando de irnos más digamos a pensar más en grande y estoy en cuanto a los estudiantes en ese momento como ellos podían acceder o cómo podían interactuar con los computadores como era el tema en cuanto en cuanto a la infraestructura de red por ejemplo la infraestructura de red cuando yo llegué como te dije había había esto que te mencioné yo comencé nosotros comenzamos un paralelo con otra actividad pesquise que tuve ya yo yo fui en aquí yo fui profesor porque al mismo tiempo de ocuparme de ocuparme de la de un poquito del desarrollo digamos de lo que fue la plataforma de telecomunicaciones tanto local como interconectada hacia 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 el mundo también di clases de telemática empezar clases en esa época de otro profesor que era carlos carlos gonzález fuimos pero dos los que los que comenzamos digamos con esa con ese tema digamos con ese curso de cómo podían los estudiantes acceder a los servicios o sea no había entonces ya habían las redes empezaban a verlas las salas de con los pcs para hacer pero era más para trabajo de aprender no sé word o word star o yo no sé qué tipo de procesador de palabra o para excel o para lotus 1 2 3 cuando existía o sea era era más de ese estilo interactivo ejemplo para nosotros en los cursos de telemática donde queríamos que nuestros estudiantes aprendieran algo de redes era muy difícil y muchas de las cosas fue más fue más fue más imaginación tratamos digamos sobre tocarlos carlos gonzález una persona muy era muy manteníamos imaginación para la definición de prácticas y de cosas entonces tratamos de hacer cosas pero hay veces salían viendo también saliendo pero lo que yo yo personalmente lo que yo pretendí siempre con mis estudiantes fue o sea yo nunca yo no yo no yo 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 nunca pretendí delante de ellos decir yo soy el mago soy el experto en teleinformática porque yo estaba aprendiendo también yo había aprendido probablemente tenía un poquito más de conocimiento porque yo estaba también aprendiendo muchas cosas y a mí lo que me interesaba con mis estudiantes era era no llenarlos de conocimiento que probablemente yo no lo tenía sino lo que yo lo que yo pretendía era más incentivar los darles el gusto y si yo sé algún día que alguna mis estudiantes tomó gusto por la teleinformática por lo que yo hice yo creo que me sentiría muy satisfecho y sabría que mi karma mi karma ha evolucionado evolucionó en una dirección positiva porque para mí lo único que yo pretendía siendo profesor pero ese tipo de situaciones decir a la gente aprenda hagan las cosas por gusto porque los obliga no hay la vida no 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 tiene que aprenderse las cosas de memoria porque las cosas que son no sirve para nada no las cosas de memoria uno encuentra los libros y más adelante hay ahora con internet más personas de esa época todavía no hay un dislumbrado digamos lo que nos iba a ofrecer internet como 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 posibilidades de acceso a al conocimiento para mí siempre fue para mí fue si la 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 de enseñar para mí fue más mostrar un camino super darles que darles pues pues que después me escribieran pues de memoria o que me pastelizaban como decíamos en esa época que tampoco se se iba todavía así y pastelizando pero y espero que de pronto que algún estudiante de mis estudiantes haya sacado gusto a este tema porque el tema es el tema es interesante me interesa mucho listo Antonio, súper bien, bueno, cuando tú te vinculaste a FIT en 1991, ¿cuál era tu foco? y el objetivo pues de todos, ¿qué es lo que buscaban? hablemos de esa historia o sea, el objetivo era desarrollar la parte de teleinformática era desarrollar tanto desde el punto de vista académico, o sea, dando mis cursos a mí me gustaba, yo creo que me gustó dar cursos, yo creo que fue un periodo de mi vida interesante que después apliqué también cuando me vine para este otro país también en algunas ocasiones lo hice aunque ahora ya estoy más dedicado a la investigación como tal entonces para mí fue desarrollar eso y al mismo tiempo desarrollar la infraestructura interna de AFIT como infraestructura, digamos, desde el punto de vista de red, de red locales y más que eso es la posibilidad de tener esa red interconectada a alguna cosa es alguna cosa porque yo sabía que existía el BitNet y que Internet comenzaba y ese era el objetivo entonces cuando yo llegué a eso no existía, existía como te dije, esta red BitNet que estaba controlada o no digamos controlada porque eso suena muy polisivo digamos estaba siendo administrada por la Universidad de los Andes entonces yo me puse en contacto con los responsables de la Universidad de los Andes que yo ya conocí a algunos de ellos y con los cuales después desarrollamos una muy buena digamos que amistad, digamos, nos entendimos todo muy bien entonces con ellos, sobre todo con Hugo Sin, había otras personas, había Hugo Sin, Gonzalo Romero y Mauricio Quimilla, con los cuales empezamos a trabajar en ciertas cosas y nos pusimos en contacto con otra persona en la Universidad del Valle o esta persona se me puso en contacto con nosotros, no recuerdo cómo fue la cosa que se llamaba, se llama Gonzalo Ulloa, que ahora es decano de licencia es entre las tres ciudades, o sea, Bogotá, Medellín y Cali Universidad de los Andes, Universidad del Valle dos universidades privadas, una universidad pública una universidad privada con muchos recursos una universidad privada con menos recursos y una universidad, entonces, cuando empezamos a decir bueno, tenemos esto, ¿qué podemos hacer? sabíamos que conciencia, esa conciencia se le habían presentado varios proyectos para lograr conectividad con con lo que ya se, ya empezaba a llamar internet pero problemas políticos, problemas de celos problemas de rivalidades, problemas financieros no se iba a dar, entonces nosotros dimos listo, nosotros lo que tenemos que hacer es es empezar, hagamos algo, ¿qué vamos a hacer? listo, yo estaba desarrollando una red local en el AFIT hubo, tenía una red ya establecida a pesar de la Universidad de los Andes Gonzalo estaba también estableciendo una red, redes locales en la Universidad del Valle de lo que dijimos, interconectémonos nosotros hagamos una mini internet ¿cómo lo hacemos? ¿con qué contamos? no tenemos aquí, no somos, no estamos en Suiza no estamos en Estados Unidos, o sea, no tenemos canales de comunicaciones desconectémonos por lo que había y en ese momento lo que había era la telecom ofrecíamos un servicio de transmisión de datos con una red que se llamaba es una red tipo X25 que se llamaba Coldapack que utilizó una tecnología particular pero que una tecnología que es relativamente similar a lo que se puede utilizar con en internet que son los paquetes IP entonces nosotros nos pusimos a jugar o sea, nosotros éramos todos como otros técnicos a ver cómo logramos utilizar esta conexión de Coldapack X25 a conectarnos, digamos, a cerrar y logramos hacer algo que fue algo que nosotros en esa época y que se llama ya me hicimos una encapsula en español encapsulamos paquetes de IP en paquetes X25 o sea, logramos establecer que un tipo de red pudiera trabajar con otro tipo de red yendo las dos redes redes orientadas a paquetes de logramos con Coldapack hacer esto y logramos que entre nosotros las tres universidades las tres hicimos una mina internet o sea, en donde podíamos tener acceso a nos enviamos correos electrónicos podíamos bueno, en esta época no existía el web pero podíamos acceder a ciertos servicios como el buffer entre los otros y una cosa que fue muy importante fue que aprovechamos que existía la red Bitnet manejada por los Andes donde logramos dijimos listo en lugar de tener una dirección electrónica para el AFIP vamos a darle direcciones electrónicas a cada profesor que lo entida porque en ese momento no era como ahora cuando llegué a la universidad inmediatamente ya sabe cuál es te dan el correo esta época era simplemente aquella persona aquel profesor investigador que solicite una dirección electrónica se le daría y se le dábamos eran direcciones electrónicas que si yo te cuento cómo era porque nosotros utilizábamos unos protocolos o sea hicimos una mezcla de protocolos porque estaba el protocolo Bitnet pero fuera de eso teníamos los protocolos de Unix que se llamaba UUCP que era para tener las direcciones electrónicas eran larguísimas al final había arrobas Bitnet Runcall.bitnet pero nosotros teníamos que darle toda una serie de en la dirección teníamos que darle la trayectoria con los computadores por los que tenía que pasar para llegar a destino final pero se logró una cosa yo no creo que mucha gente en EAPI o sea que allá en este momento en EAPI se acuerde yo sí me acuerdo porque me disfruté mucho haciendo pero eso fue un primer paso para todo eso y en estas no sé si sigo si quieres que siga yo sigo hablando sí, sí, sí está muy interesante yo estoy muy encarretada siguen por favor sin nada sin impulsos y están en todas estas entonces nosotros teníamos de vez en cuando reuniones con la gente de Conciencias con el director de Conciencias que era en esa época que era como se llamaba Clemente Forero con Jaime Tavares que era el subdirector financiero y hablábamos de todas estas cuestiones de internet y están de ellos tan interesados pero bueno pero sí que no que no sabemos que es lo otro y un día Jaime Tavares que era el vice director el vice director el subdirector financiero le solicitó a Guillermo Sanín que era el rector de AFID que nosotros nos asesoráramos o que Antonio Restrepo asesorara asesorara conciencias para montar un proyecto para la conexión a internet o sea porque yo porque yo creo que hubiera sido la persona más indicada la que tenía más conocimiento era Hugo Sim de la Universidad de los Andes pero me tocó a mí y yo dije listo aprovechemos y hablamos pues con Hugo y con Gonzalo y dijimos tenemos esto me debimos pierdo esto aprovechemos a ver qué podemos sacar de Conciencias y de Lipses porque Lipses también se involucró para lograr para lograr esta conexión y a partir de ahí empezamos a trabajar y a trabajar en la definición de cosas que si lo hacíamos así que si utilizábamos en rotador tal marca de tal otra que cómo íbamos a lograr la conexión en los Estados Unidos logramos que en Estados Unidos había una hay una institución que se llama la National Science Foundation que nos que era la que manejaba digamos como toda esa parte o tenía como la misión de lograr la conectividad de países del tercer mundo digamos a internet ellos nos ofrecían una conexión a través de un punto de acceso en la Florida empezamos a trabajar con todo eso a definir a definir a definir a definir cosas y finalmente se logró que Conciencias y Lipses aportaran los dineros para hacer la compra de equipos para la rienda de canales para una serie de cosas y nosotros tres Hugo Gonzalo y yo nos conformamos nos autoconformamos como comité técnico digamos de esta red se creó una fundación que era que se llamaba ya ni me acuerdo se llamaba se llamaba CETCOL que era la red de ciencia y tecnología de Colombia y se creó la red que era Interred y nosotros tres ¿cómo era el nombre de esta última? se llamaba Interred Interred me está fallando la memoria yo creo que ya me está atacando la puerta había CETCOL y había Interred CETCOL era la fundación la corporación e Interred era la era la era la red digamos como el nombre el lugar Interred es Internet finalmente en español Interred es Internet entonces así la llamamos pues no dio por y entonces empezamos a definir cosas y empezamos a definir por ejemplo que lo más lógico es aquel punto central de llegada de la conexión fuera a Bogotá 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 es la capital Bogotá tenía la universidad de los Andes y los Andes eran en este momento era en este momento la universidad que tenía mayor experiencia en este tipo de tecnología yo lo reconozco yo creo que hay que reconocerles a los Andes que o sea que les debemos muchas cosas pero muchas de las cosas que se hicieron son gracias al conocimiento de ellos y ahora decidimos que se llegara a Bogotá pero que tuviéramos centros regionales un centro regional fuera de la conexión grande que era Bogotá en Bogotá iba a tener también un centro regional Medellín iba a tener un centro regional y Cali iba a tener un centro regional cada uno administrado por AFID en Medellín Univalle administraría en Cali y en Bogotá no recuerdo si fue también Uní Andes o si en ese momento el ICFES ya había cogido ya había cogido el flambó el control el liderazgo pero Uní Andes quedaba digamos contra esa parte Uní Andes era el administrador del dominio CO porque como tú sabes cuando las direcciones digamos las direcciones de los nombres de dominio pues está el .co cuando está el .com .co eafid.edu .co o sea todos esos dominios Uní Andes era la administradora de ese dominio tenía todo eso porque ellos ellos fueron los que hicieron toda la toda la gestión de eso y nosotros nos conformamos en centros regionales entonces eafid eafid empezamos a montar con el aporte que nos hizo que nos hizo que hizo no que nos hizo que hizo que hicieron conciencia de esta red pues nosotros empezamos a montar digamos este centro este centro regional la idea de este centro regional que a fiesto de buenas que quedó en eafid entonces la conexión de eafid era muy buena yo a mí es por ejemplo nunca me gustó porque yo pretendía y yo quería que nos que sacáramos que esa o sea yo yo estoy contra todo tipo de de rivalidad yo pienso que eso nos ha perjudicado enormemente lo que son rivalidades lo que son celos lo que son envidia lo que son ganas de 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 demostrar que yo soy el más grande el más bueno el más bonito esa parte del protagonismo a mí siempre me ha molestado yo pretendía yo quería que todo eso saliera de eafid pero bueno yo no sé entonces eafid tuve ese tuve ese control y la idea era que las otras universidades porque seguimos hablando que teníamos un eran redes académicas inicialmente la idea era que fueran las universidades los centros de investigación los que se conectaron a esta red entonces estas instituciones estas universidades venían donde nosotros a decir yo tengo esto esto es como algo para conectarnos entonces nosotros asesorábamos les decían compren este equipo compren arrienden esta línea dedicada o este canal o compren una antena y nos conectamos y así fuimos se fue creciendo se fue creciendo se fue creciendo la red ¿en qué año entonces fue que se logró esa conexión del país? esa conexión del país supe en el 94 en el 94 por los lados de junio por los lados de junio de 94 se logró que el centro nacional de Bogotá estableciese la conexión internet con la Florida con internet de la Florida y que nosotros Medellín Cali y Bogotá pudiéramos también acceder a eso quedaban las otras ciudades entonces había que empezar a desarrollar todas las cosas de ahí entraba toda la parte política y financiera de la fundación de la corporación de conciencia de LICFES y de todas las cosas entonces ahí ya se empezaba a salir de las manos y nosotros somos pobres técnicos que lo que único es jugar con computadores en donde las cosas se nos salían de las manos en todo esto como todo que he contado pues aparece el nombre de Antonio Restrepo yo quiero ser muy clave y dejar muy claro que hubo mucha gente que trabajó que trabajó que trabajó conmigo y trabajo en esto y trabajó trabajó es de muchos campos yo puedo dividir por ejemplo desde el punto de vista político y administrativo y yo quiero resaltar enormemente el trabajo de Guillermo Salín que fue que era el rector de la rector de la persona que me dio a mí porque yo en el momento que si estaba yo apoyo en donde me dio la oportunidad la oportunidad en donde en cierta forma me dio me dio carta blanca para que pudiéramos y que sacáramos que sacáramos adelante todo está también la persona de Nicano Restrepo que según entiendo ya 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 murió pero fue una persona como 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 director de los jefe del suramericana del sindicato que nos dio un apoyo enorme desde el punto de vista de sus empresas porque una de las empresas que fue IMSAT que nos que nos permitió todo eso y desde el punto de vista técnico hay mucha gente o sea yo gente que trabajó conmigo como como había estaba estaba Jorge Cañón que trabajó conmigo Octavio González fueron las dos personas que trabajaron directamente conmigo muchos de mis estudiantes trabajaron conmigo yo sé que había estaba estaba Gregorio Patiño que creo que está vinculado con ustedes en Pragma creo que estaba en Pragma sin memoria no me falla estaba Julio López estaba Jesús Arango Manuel Santander de mujeres había también muchas o sea ya había había muchas personas que se habían interesado por eso estaba estaba Liliana Prada estaba estaba Claudia Tavares o sea un montón de gente que trabajó esto no solamente trabajo mío sino que trabajó un esfuerzo digamos bastante bastante interesante digamos en todo esto muchas gracias por reconocerlos también y que finalmente digamos gracias a ellos o sea yo creo que todos hicimos todos aportamos mucho todos no sé si sacrificios pero si más de una trasnochada pero las trasnochadas que eran interesantes que eran buenas pues sin duda fue sin duda un gran trabajo en equipo exacto un trabajo en equipo y a mí como profesor digamos porque a mí eso yo yo aunque yo en esa época era todavía joven a mí me interrojó mucho me gustó mucho esa parte profesor y tratar de demostrarle a la gente como un camino a seguir super listo bueno para ir finalizando tú sabes que para muchos de nosotros es difícil imaginarnos un estilo de vida una manera de vivir sin el internet ahora sin embargo no todos tienen acceso cierto pero por ejemplo Elon Musk director y fundador de SpaceX hace una promesa y es que pronto todo el mundo tendrá acceso a internet desde tu punto de vista desde tu perspectiva qué tan posible lo es qué tan real puede ser en un momento cercano posible 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 es o sea yo creo que la tecnología nosotros tenemos los recursos para hacerlo los tenemos lo que pasa es que a mí o sea ahí ya entramos en discusiones más filosóficas yo pienso que antes de querer que todo el mundo esté conectado yo pienso que tenemos que pensar que todo el mundo que todo el mundo pueda irse a dormir con el estómago lleno llenito y que todo el mundo tenga a dónde ir a dormir eso a mí me parece inconcebible que a estas alturas de la vida todavía todavía haya gente tanta gente que muera que muera de hambre todavía haya tantas cosas nosotros aquí tenemos supermercados en donde lo que no logran vender lo botan o sea estamos haciendo eso que es mucho más importante o sea desde el punto de vista tecnológico yo te digo que sí o sea yo trabajo yo trabajo acá en Suiza yo trabajo en un centro de investigaciones entonces nosotros trabajamos ese tipo de tecnología o sea nosotros o sea el campo del grupo mío es el campo de 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 protocolos y de tarjetas de comunicaciones de muy bajo consumo bajo consumo quiere decir que tú no necesitas una batería o sea una batería una batería pequeña te puede durar 10-20 años estamos hablando estamos hablando ya de cosas que se llama internet internet ya pasamos del internet de los computadores estamos pasando al internet de las cosas o en los objetos o no sé cómo llaman en español internet o sea en que todo el internet las cosas el internet las cosas entonces ya por ejemplo mi botella mi botella de agua va a estar conectada y en un momento determinado dice no tengo agua y va a brindar y va a pedir agua o mi nevera mi nevera se da cuenta que la mantequilla se me acabó se va a conectar cualquier cosita en este momento yo creo que vamos a terminar con eso eso pone eso tiene en cuenta hay muchas implicaciones yo pienso que hay que tan bueno que tan malo sea es muy relativo yo pienso que en otros con internet yo participé participo lo utilizo el día que se me cae internet aquí en la casa es catastrófico es porque me dijo papá no funciona y yo mismo pero internet al mismo tiempo nos está nos está nos está limitando muchas cosas internet nos está haciendo olvidar cómo se hacen las cosas o sea nos estamos olvidando muchas cosas internet nos está está evitando está digamos la 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 creatividad la está limitando porque internet o sea yo cuando me lanzo a un a un programa de investigación inmediatamente que lo primero que hago es ver quién está haciendo lo mismo que yo allí te lo está haciendo entonces no yo no lo hago yo antes esas otras personas seguían trabajando su línea de investigación yo seguía trabajando en investigación y al cabo del tiempo íbamos a decir ve somos complementarios o no yo sí pero yo tuve la creatividad en este momento con la inmediatez de las cosas estamos cambiando estamos estamos acabando con mucha creatividad sin querer decir que estoy contra internet porque tú o sea el usuario número uno de servicios internet trabajo en una empresa de alta tecnología en Suiza tengo grupo el grupo mío trabaja en cosas de o sea los proyectos que tengo y que tenemos son proyectos de 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 alto calibre con y desarrollos desarrollos interesantes muy interesantes pero también veo que hay y que la pretensión de 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 hacer eso ahí me queda la duda de si hay más detrás de todo eso más un interés económico que un interés de decir listo conectemos a todo el mundo y antes de conectar a todo el mundo tenemos que salvar nosotros mismos porque la gente que tenemos que salvar el planeta yo creo que el planeta no hay que salvar el planeta el planeta no necesita salvar los que necesitamos salvarnos como nosotros así es el día que nosotros desaparezcamos el planeta va a seguir o sea otra las cucarachas van a evolucionar pero el planeta el planeta sigue los que tenemos que salvar no somos nosotros yo creo que antes de pensar que tenemos que dar internet a todo el mundo tenemos que pensar que tenemos que dar comida a todo el mundo así es esa reflexión está muy interesante y muy valiosa de verdad te la agradezco muchísimo y ya para terminar la última pregunta también desde tu punto de vista ¿cómo crees que va a seguir siendo todo este avance de la tecnología ¿qué podríamos seguir esperando? no, o sea yo creo que hay muchas cosas que van a venir o sea todo en este momento lo que uno uno es la internet de las cosas o de los objetos como tú dices todo va a estar interconectado la realidad virtual la realidad virtual es algo que va que va que va que va a tocar mucho la forma de representación de conocimiento la forma o sea yo quisiera creer en o sea aunque ya existe todo lo que es la computación cuántica porque nosotros de todas maneras en términos de computadores pues tenemos aunque las máquinas digamos la capacidad de procesamiento es bastante alta pero también nos nos también nos limitan digamos la arquitectura von Neumann presenta ciertas limitaciones entonces la computación cuántica digamos es algo que va que va que va que va a salir eso sí tenemos o sea yo tengo muchos desafortunadamente tengo muchos contactos con gente que trabajan con con las organizaciones del clima y de o sea todos los climatólogos o sea mi cuñada mi cuñada es una es climatóloga aquí en Suiza y es y está enterada de muchas cosas y son muchas cosas y son preocupantes cuando uno ve cuando uno discute con ella las cosas yo creo que estamos en situaciones en situaciones preocupantes entonces si logramos salir de eso yo creo que son muy buenas pero primero te mostrar superar eso y creo que en algún momento en algún momento tenemos que sentarnos y decir bueno cuáles son las prioridades y simplemente sacar las prioridades y va nos va a tocar hacer muchos sacrificios en este momento lo estamos viendo pues con toda esta historia del COVID o sea eso es una primera cosa hay mucha gente y aquí hay mucha gente que dice que el COVID no existe que las vacunas no existen que las vacunas no se están calculando que lo que sea pero eso existe o sea yo lo he vivido en carne propia porque uno de mis hermanos murió en Colombia de COVID porque conozco compañeros de trabajo que es lo que lo han sufrido y esa es una de las cosas que nos está pasando ahora después del COVID 19 va a haber el COVID 25 y después el COVID 33 y después preparémonos para todo eso y me metí en política pero bueno no me he podido no Antonio ya bueno hemos llegado al final de esta conversación si más que una entrevista fue una conversación muy interesante te lo agradecemos muchísimo de verdad mil gracias por ser parte de Antioquia TI una historia que inspira el futuro no muchas gracias a ti espero que hubiera sido interesante que no hubiera dicho muchas cosas que no hubiera desilusionado a mucha gente no creo una persona una persona se acuerda de mí porque yo no sé si se acuerdan de mi salvia de Colombia hace 25 26 años de muchas mujeres porque no sé si listo listo mil gracias y feliz noche porque por allá ya es hora de dormir ya es hora de dormir por acá entonces feliz noche y muchas gracias por todo listo muchas gracias también a todos por conectarse con nosotros y nos vemos en un episodio más de Antioquia TI una historia que inspira el futuro quédense muy pendientes y que estén muy bien chao chao